Bueno amigos del camino, estamos pasando por un pinar A ver Un pinar de pinos Supuestamente piñoneros No, están muy bien, no hay procesionaria Eso lo veníamos hablando, digo, joder Los cuidados que tienen aquí los pinares No hay nada de orugas, no hay ni un solo nido Y bueno, pues eso veníamos hablando Hay que ir atentos, bueno ahí vemos una flecha Porque esta zona Primero yo no hace tiempo que no paso Ya hace unos años Nueve en concreto Y ya estamos en Valladolid No sé si es que ha cambiado o qué Hay casos que no Todavía no nos da tiempo a ver ninguna señal Aquí veis otro camino Que va para allá La fuerza viva de la peregrinación viene por ahí atrás Y el camino continúa para allá Y nosotros continuamos dando una vuelta Al camino Bueno En fin, ahora mismo llevo los bastones En la axila puestos sujetos Con las puntas hacia abajo Para que no Por si acaso Alguien se lo clavamos En principio no hay nadie Y bueno, vamos transitando por el bosque Los pajaritos ¿Qué pájaros son esos? El pájaro que suena es un verdecillo Un verdecillo Ahí, ahí Eso es lo que quería Luego también suenan distintos pinzones El pinzón común y el pinzón real Y luego están los hermanos pinzones ¿Qué llevan? ¿Quedan unos más? ¿Marineros? Bueno En este camino tenemos un ornitólogo Que nos puede decir Los pájaros que son La verdad es que Muchas veces Pasa y se dice ¿Qué bien se oye ahí? Los trinos de los pájaros Oye, ¿qué serán? Yo como no tengo ni idea Pues no sé lo que son Por eso muchas veces He grabado Algún vídeo Ahí solamente con los pájaros Cuando cantaban Sobre todo en el camino de Sanabrés Esta máquina A los otros los dejaba sordos Digo, pero macho Digo, cuidado Parece mentira Que un pajarito tan pequeño Pueda dar Ese timbre que tiene, macho Si se oye hasta De aquí arriba Os he dejado Para que vayáis Escuchando los trinos De los pájaros Hay muchos pájaros por aquí ¿No, Juan? Sí Aquí sobre todo hay Pinzones También hay El de los granos Está el pico gondol. Pero ahora todavía no es... Están en época de cero ahora. Ya hay pájaros que están en huevos. Los que empiezan a hacer los nidos antes son los migros y los verdecitos. Seguramente. Y las igüeyas también. Las averrapaces también los pueden... Seguramente ya están en huevos. Ahora vale. ¿Alguna cosa más? ¿Esto hasta cuándo crían? Bueno, suelen poner tres puestas. De entre cuatro y cinco. Y suelen acabar normalmente las puestas en agosto. Julio y ya crían los pájaros y en agosto con el calor ya no suelen criar. Aunque todavía hay pájaros que tienen nidos que van más atrasados. No todos los pájaros empiezan a nacer las parejas y a formar el nido. En la misma época algunos van más adelantados y otros pues como pasan en la vida, más atrasaditos. Oigo mucho pájaro por aquí. Y eso es todo, amigo. Bueno, no te cortes. Dinos si oyes algún trino ahí de otro que... Lo que me falla es el oído, que estoy como un tablón. ¡Ve! Un tablón. Sí. Pero los triños son de pinzones. No, yo a Balbulín ya oído oído. Los deja sordos a todos. Allí dice, a Balbulín no le dejan descansar. No, es una máquina, Balbulín es un fuera de servicio. A ver. Se ha adelantado a su generación. Bueno, amigos de camino. Nos vamos despidiendo. Nosotros seguimos por nuestra senda. Aquí se oye algo. Sí, parece una máquina. Nos tendremos que apartar. Esto nos lleva por delante. Antes, ¿qué ha pasado? Habéis tenido que apartaros, ¿no? No. Ah, os ha dejado. Os habéis querido apartar. Lorenzo tenía más miedo que vergüenza. Yo me he bajado por... No cabía, ¿no? Claro. Pero yo me he hecho fuerte y ya he tenido que retirar. Bueno, amigos de camino. Llevamos... Casi 12 kilómetros. Vamos a aguantar hasta que suene. Para que sepáis el kilómetro de 12. Que sepáis, dice, hasta aquí. Hasta aquí llegamos nosotros. 12 kilómetros. Tiempo. Dos horas, cuatro minutos. Promedio. Día 23. Vamos bien. Ahí. Allá. Mira, están con las piñas. Piñas. Están recorregando piñas. Y está dando árboles aquí, mancha. Una cosa. La verdad es que... La verdad es que... El típico piño... Piño con copas de gana. Vuelta 12. 11.29. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.